Laura, bienvenida. ¿Laura? Sí, muy bien. Ah, otra vez la pegué. ¿Cómo era la pregunta? Eh, los que... No, no era tóxica. No, no, no. No, tóxico lo dijiste vos. Cuando sentís alivio. Cuando sentís alivio. Yo me casé en el 83 y bueno, íbamos a cumplir con Ernesto, 36 años. Y la relación fue cambiando y yo me di cuenta y él también que había... Sentimos alivio porque no nos gustaba hace muchos años atrás la relación que teníamos. Entonces, en vez de cambiarlo porque teníamos la base del amor, nos reinventamos y empezamos de vuelta. Ah, ¿y cómo se hace eso? Se hace primero no poniendo siempre lo malo. Siempre al contrario, acordándonos primero de lo que nos había enamorado y de lo bueno. Porque para estar siempre con lo malo, ponerlo siempre en primer plano, no sirve. Entonces, contar hasta 10 y pensar qué es lo bueno. Y vos sabés que encontramos muchas cosas buenas, muchísimas cosas buenas antes que lo malo. Pero bueno, tiene su tiempo. Yo siempre digo que nos hemos divorciado muchas veces adentro de casa. ¿Duermen juntos? Porque hay muchas parejas que duermen separadas y les hace bien. No, no, no. Fórmulas, ¿no? Hay tantas fórmulas. No, no, duermo, yo duermo juntas. Pero bueno, eso tampoco se necesita estar muy bien o mal para dormir juntos. No, no, uno puede dormir. Feliz, pero ronca y tú me mandaste para el otro lado. Ah, qué bien. Es mi caso. Es el caso. Pero bueno, y se puede hacer, se puede hacer porque yo creo que funcionó. Y te digo que fracasan las relaciones y no las personas. Sí, es cierto. Bien, dejo una... Muchas gracias. Gracias, la vida. Pensé que iba a decir otra cosa, yo no me anoté. No, no, no.